BANCO Ya tío, el Miquel con el alpin va a ser la polla Pues estándar Bueno, vamos a ver Ya sin ayudas de casi nada Hostia que guay Con estas condiciones, lo mejor es que montes los neumáticos de lluvia Pero de lluvia fuerte tío Buah, es que encima este no es ni reglaje de... De lluvia tío ¿Va a ser alguien o va a esperar lo típico de... No me las dañadas más se sale A ver, puedo salir y probar... Que sea full white Para no me voy a perder más tiempo Igualmente va a mejorar la pista y todo eso Ve con cuidado, la pista está mojada Va a tener una... una vuelta Muchas gracias 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 Que raro se ve eso No hay más que quitar el tema del spray No hay más que quitar el tema del spray Si no eso es follón eh Uy 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 como se está lagueando todo Uy 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 como se está lagueando todo Hay que algo ha pasado a ver Uy 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 No hay que ya todo Gracias por ver el video. 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 Madre mía, séptimo, hemos dado una vuelta horrible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, entra en esta vuelta, repito, entra al final de la vuelta. Madre mía. 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 Parece que la lluvia va a debilitarse mucho durante los próximos 10 o 15 minutos. Tendrás más agarre, pero la pista seguirá mojada. Hasta ahora, nuestra mejor vuelta es... ¿Dos minutos? Dos, coma uno. Voy a salir último a este paso, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Esto me pasa por no practicar lluvia, tío. Es que... Venga, despejando el box. El coche está listo para salir. Dios. Ok. ¡Vamos! ¡Vamos! 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 4 5 6 4 5 5 5 6 6 7 9 9 10 9 10 10 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 17 18 Hostia, tío Hostia, qué barbaridad Dios mío, he mejorado mi vuelta Bueno, he mejorado dos minutos Y es que me sacan tres segundos de diferencia ¿Cómo lo hacen? Qué barbaridad, tío Ya me la estaba viendo, tío Mira, y Alex aquí al lado, mira, tío Hostia, es que es otra categoría Es que es diferente, es que es diferente, tío Aquí, cuidado, eh, poca broma, tío Tenemos que irnos cagando hostia Porque si ahora está para intermedio Pues la pista mejora un montón O a lo mejor no, porque ese tenía intermedio ¿Por qué? Vale, entra al final de la vuelta Que barbaridad, tío Que barbaridad Es que hay gente muy buena Es que hay gente muy, muy buena Muy, muy buena, tío Muy buena Te han avisado Con estas condiciones Mejores que montes los neumáticos de lluvia Todavía los neumáticos de lluvia, tío No, pues yo no sé qué hacer Porque es que yo no tengo más neumáticos de lluvia, tío Vale Pues nada, no hemos quedado No hemos quedado aquí La lluvia se está calmando Pero la pista seguirá mojada Durante un rato Miquel Sánchez tercero Nuestra mejor vuelta ha estado Dos, cero, coma dos No, 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 no Es que no me da tiempo ya a toda vuelta Voy a salir super atrás Teniendo en cuenta las condiciones de la pista Te conviene montar las gomas de lluvia Vamos en decimoprimera posición en el control de velocidad 200 1,1 km por hora Ojo, está el casco de... Uy, 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 como se la heo el coche Ah, de solitario Bueno, bueno, derrapando Que barbaridad Bueno, bueno, derrapando Está haciendo ahí Tokyo Drift Vamos a ver que ya está, le tiene que dar la vuelta Pero... Pero vaya Uy, 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 cuidado con esto No le molesta Madre mía, y mejor a la vuelta Qué barbaridad Qué barbaridad Ese señor Qué barbaridad Pero bueno, ya cruza la meta Hombre Ya Total Ojo, creo que... No sé si viene... Creo que sí viene envuelta, ¿no? Un piloto de Mercedes Como patina la virgen Qué barbaridad Ah, que todavía está aquí Hostia, ¿en serio? Ahora Ahí está Vale Pues bueno Salimos atrás Ya no es como antes Esto ya, ya obviamente Obviamente esto ya no es como antes Esto ya es otra cosa Pero bueno Acá vamos a hacer Ahí se ríen No llueve menos mal No llueve menos mal Es que Nueva vuelta Con el blando Esto me va a ser un poco locura O cómo pasa aquí, tío Vale 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 ¿Cómo ha ido Lo de adelantarse? Tendrás algo más De agarre al comienzo Pero ahora Tenemos que calentar Bien los neumáticos Asegúrate De que los frenos Cogen también temperatura TEM туда TEM Y TEM Y Y Y ya está. La mano tenía que coger este... Es que creo que... Uff, esto ha sido horrible. Uff, esto ha sido horrible. Y ya está. Uff, esto ha sido horrible. Lo has dejado... Vale, vamos allá. Vale, vamos allá. Oh, shit. Un poco de caos por ahí. Un poco de caos. Ahora vamos a concentrarnos para el resto de la carrera. Un poco de caos. 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 Usa más el botón de adelantar, toca aprovechar esa energía. Bro, que estoy usando energía en eso, tío. El coche de delante va a 3,9 segundos. También ya la coma se está rastrando un poco. Pero qué barbaridad, ¿no? La diferencia. La diferencia es nada de las... La diferencia. ¡Gracias! 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 Voy a pasar porque es por aquí ... 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 La verdad es que sé que esta amonestación me ha salido más bien porque... Para no irme al muro, ¿sabes? Es que no lo voy a adelantar aquí. No te preocupes por los neumáticos, están bien. No te preocupes. No te preocupes por los neumáticos. 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 El coche de delante va a 3,6 segundos. El coche de detrás se te acerca a razón de dos segundos por vuelta. El coche de detrás se te acerca a razón de dos segundos. Vamos al grupo. Vale, colega. Tal vez haya que buscar una nueva estrategia de carrera después de eso. Tengo algunas opciones, así que mira tu PMF. Recibido. 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 Una parada fantástica. Ha sido más rápida de lo planeado. Esa ha sido la última parada. No hay más entradas en boxes. Recibido. 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 Hay que dar caza a los demás un poco Nos estamos quedando demasiado atrás Recuerda que tenemos que permanecer A menos de 10 cuerpos de distancia Del siguiente coche Perdón Es que no vea Me resulto mandado Una pelotonera ahí Madre mía el lag tío De McLaren Vale, ahora aprieta un poco A ritmo, que tenemos que permanecer A menos de 10 cuerpos de distancia Del coche de delante Que estoy en carrera No voy a cortar ya Madre mía chaval Hola, que barbaridad Madre mía, que susto tío Que susto Madre mía, que susto tío De verdad tío Madre mía Ya me he quedado sin alerón tío Que barbaridad Vale, prepárate para correr de nuevo El coche de seguridad está en esta vuelta Cuando los pilotos aceleren Recuerda que no se puede adelantar Hasta las banderas verdes Coche de seguridad en esta vuelta Coche de seguridad en esta vuelta Por dios Por dios, yo como voy a competir con esto Así, tío Madre mía Vale, despejado Vale, despejado Vale, hemos perdido un puesto Céntrate El piloto de atrás lo tenemos a 2,4 segundos De acuerdo Te recibimos en esta vuelta No voy a perder más tiempo Porque para estar compitiendo así Tío, yo paso Sal, sal ya Una entrada inmejorable Hemos hecho un buen tiempo Un buen trabajo Ay, Dios mío De verdad La batería está cargada Vamos a usar el botón de adelantar No se espera lluvia No se espera lluvia por el momento Los ecos parecen los neumáticos más rápidos ahora No se espera lluvia por el tiempo Nos vemos en nosotros Sigue le aprobado No se espera lluvia por el momento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Te sobra mucha energía. Usa el botón de adelantar. Bien, así se hace. Que buen adelantamiento. A saber que habrá pasado hoy. ¿Tiene tocado una broma? En starting a broma. ¿Las partes de adelantar. ¿No? Eso. ¿Cuál? Tengo una broma. ¿No? Debería de adelantar. ¿No? 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 El coche que llevamos delante nos saca 3,5 segundos. Ya se permite el uso del DRS, repito, DRS operativo. El coche que viene por detrás pierde unas tres décimas por vuelta. El coche que viene por no ser la misma situación, es algo de lo unido que tiene que ser, no, no hay Änducro, el micrón, el micrón, el micrón, el micrón, el micrón, el micrón, y el micrón, 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 ¡Gracias! 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 No me había resistido! ¡Para tener de res! ¡Para tener de res! Música Y ya está. Quedan unas cinco vueltas de combustible. Quedan unas cinco vueltas. Quedan unas cinco vueltas. Cuidado, creemos que puedes empezar a perder agarre. Claro, sí. Cuidado, creemos que puedes empezar a perder agarre. Cuidado, creemos que puedes empezar a perder agarre. Quedan unas tres vueltas de combustible. Cuidado, creemos que puedes empezar a perder agarre. Es la última vuelta, repito. Última vuelta. Cuidado, creemos que puedes empezar a perder agarre. Bandera amarilla. Se ha salido un coche delante de ti. Bandera amarilla. Bandera amarilla. Bandera amarilla. Tío, Miquel Sánchez, tío. Joder, es que me da mini lagasos, tío. Su puta madre. Lo conseguimos. Lo conseguimos. Hola, 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 hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bienvenido, tío. ¿Qué pasa? No sé a qué hora. No sé si todavía estarás por aquí o lo que sea. Es que no estaba mirando ni el chat ni nada. Pero bueno. ¿Qué te parece la A? Pues muy complicado, la verdad. Muy complicado. La verdad que son todos muy rápidos. Pero bueno, está muy bien. Está muy bien. Está guay. Está muy guay. Ha sido una carrera muy complicada, la verdad. Pero bueno. Se ha hecho lo que se pueda. Menos no... No me he estrellado contra el muro. Yo es que me tenía que ir a la feria. Ah, hostia. Entonces, claro, te ha pillado mal. Yo es que me tengo que ir ya, ahora mismo. Pues aquí en España ya es hora de cenar. Prácticamente. Entonces. Voy a salir right now. Y corto ya. Corto directo ya porque... Porque ya tengo un hambre, tío. Un hambre. Eso, nos vemos, tío, Dani. Muchas gracias, tío. Ya en la próxima ya... Tendrán más suerte y podrás correr a la carrera completa, tío. Nos vemos, tío. Y por lo demás. Voy a cortar ya directo que... Se me hace... Chao, tío. Ya que se me hace muy tarde. Así que pues, nos vemos la semana que viene. Creo que es en Austria, si no me equivoco. Pero bueno. Nos vemos la semana que viene, chicos. Que me muero de hambre. Aips.